Hey, muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy chicos estamos en Pokémon GO en el cual os voy a comentar algunas de las cositas que van a salir en la próxima actualización no creo que tarde mucho en llegar así que estad muy atentos porque seguramente que en los próximos días o seguramente que para la semana que viene ya tendremos una actualización porque esto lo anunciaron hace unos 5 días pero he estado buscando más información porque ya sabéis que justamente cuando sale una información pues al final acaban saliendo muchísimas cosas más y dentro de los archivos del juego y demás cosas que han ido encontrando la verdad que ha aparecido un montón de información y la cual voy a intentar tratar de hablarosla toda en este vídeo así que espero que no se me pase nada y deciros todo lo que va a salir y algunas de las cositas más importantes de esta actualización que llegará muy pronto en estos días como digo justamente cuando salga pues seguramente que os traiga un vídeo al canal enseñando pues exactamente su uso enseñando un poquito como funciona y creo que va a estar muy chulo así que chicos dejad un gran like si queréis que siga trayendo más vídeos de Pokémon GO con más frecuencia que nunca viene mal ese like porque la verdad que ayuda muchísimo y no cuesta nada como digo así que nada chicos voy a enseñaros lo primero de todo que sería esta imagen que vais a ver ahora mismo en el fondo de pantalla sería un total de 3 las cuales voy a ir enseñando para que así lo entendáis muchísimo mejor fijaros que la primera de todas tenemos a lo que sería nuestro personaje el personaje que tenéis vosotros creados en ese momento pues ese personaje aparecería con un Pokémon que vosotros asignéis es decir por ejemplo imaginaos ¿no? que tenéis un Pokémon que le queda poquito para subir y no lo estáis encontrando mucho y necesitáis, no sé, 4 caramelos ¿no? pues os ponéis, imaginad que en este caso sería Charmander os ponéis a Charmander y cada vez que vayáis caminando irá subiendo una barrita que esa barrita al final acabará dándole caramelos exactamente parece que solamente va a dar un caramelo cada vez que la barra termine de subir y bueno esperemos que si nos da uno no tengamos que andar mucho pero ahora os voy a decir exactamente lo que vamos a tener que andar con cada Pokémon esto puede ser cierto o no puede ser cierto pero estaría muy vinculado con lo que se va a aproximar muchísimo a lo que vamos a tener que andar ya que todo esto ha salido como digo dentro de archivos y todo entonces vamos a hablar un poquito de todos estos temas como veis en la siguiente imagen tendríamos ya a Charmander que pone exactamente cuánto tenemos que caminar que pone camina con tu compañero y sería un total de 2 kilómetros para conseguir un caramelo parece que tienes que andar bastante para conseguir solamente uno pero bueno, realmente si lo miramos por el lado bueno añaden por lo menos una función para que puedas conseguir caramelos totalmente gratis de cualquier Pokémon y la verdad que lo veo bastante bien sinceramente esto creo que le puede dar un poquito más de juego si aún cabe a este gran juego que ha salido y yo creo que esto va a estar muy chulo porque imaginaos ¿no? que el hecho ese de que no encontréis mucho a un Pokémon imaginaos que os ponéis a Pikachu que yo sinceramente no lo he encontrado mucho simplemente me ha salido un guagos y una vez lo encontré pero fue de casualidad muchísima entonces me lo podría poner, ir caminando y al final pues podría llegar a evolucionarlo o quizás os ponéis un montón de... ¿qué os digo? Magical ¿no? imaginaos, os ponéis ahí un Magical y empezáis ahí a caminar, a caminar y al final algún día acabaréis con Yara los iguales por allá por el 2084 pero acabaréis con Yara pero el caso es que la verdad que está muy chulo luego si nos fijamos en la tercera imagen que os voy a mostrar ahora mismo sería la de nuestro personaje que va caminando por el mundo y si os fijáis justamente abajo a la izquierda de esa imagen podemos ver como estaría la barrita del nivel de nuestro personaje y al lado estaría la barrita de en este caso Charmander que es una barrita negra que va a ir dando vueltas cada vez que se vaya completando pues dará una vuelta y eso significa que nos darán un caramelo lo que es bastante guay ¿no? porque al fin y al cabo estás dentro de la aplicación vas caminando y vas consiguiendo caramelos totalmente gratis entonces eso la verdad que está muy pero que muy chulo ahora vamos también a pasar a hablar sobre el tema de cuántos kilómetros tendremos que hacer con cada Pokémon porque esto es algo también muy interesante imaginaos ¿no? que tenéis la duda de cualquier Pokémon en este caso ¿cuántos tendréis que andar para conseguir un caramelo de Bulbasaur? lo mismo que para Charmander básicamente esto supongo que en total tendréis la idea hecha pero con Bulbasaur, Charizard por ejemplo también tendríamos que andar solamente dos kilómetros para un caramelo, Squirtle lo mismo y luego pues estarían algunos que serían como más básicos ¿no? y pone exactamente que lo tendríamos sobre el hombro no sé exactamente por qué pone esto pero igual es que se nos va a poner aquí el Pokémon y va a estar guay ¿no? pero pone Caterpie podríamos tenerlo sobre el hombro y tendríamos que andar un kilómetro para que nos dieran un caramelo lo veo bien porque si fuese dos kilómetros para Caterpie aunque igual estaría ya muy chetado si lo pusiesen imaginaos ¿no? a 0.5 es decir que no llegarás a andar entre dos kilómetros y que te dieran un caramelo por 0.5 y si andas un kilómetro te dieran dos igual rompería un poco el juego pero yo creo que tampoco tanto y creo que va a estar chulo pero esto de que pongas sobre el hombro igual es que en un futuro podremos tener en plan uno que vaya caminando al lado y otro que sea más pequeño ese Pokémon y que lo pongamos en el hombro no sé, no sé, no sé veremos a ver cómo acaba avanzando todo esto pero bueno, seguramente tendréis la duda con muchísimos más Pokémon voy a intentar deciros así los que serían los más interesantes por ahora todos serían de dos kilómetros no he visto nada raro por ahora como digo simplemente para conseguir el máximo serían dos kilómetros pero para conseguir el de otro por ejemplo Hitmonlee sería tres kilómetros Hitmonchan tres kilómetros bueno, bueno luego Chanshi también tres kilómetros algunos más de tres kilómetros serían Scyther, Jhin, Electabull, Magmar, Pinsir aunque todos estos por lo que estoy viendo Lapras, Eevee, Vaporeon, Jolteon también Omanite, Omastar algunos de estos son porque aparecen dentro de los walls de diez kilómetros la verdad que me extraña que tengas que andar tanto para por ejemplo pues eso, un Hitmonlee, ¿no? no sé, tampoco es tan fuerte para que tengas que andar tanto pero por otro lado para Dratini que seguramente que muchos tendréis esa duda Dratini tiene que andar un total de tres kilómetros con Dragonite igual y con Dragonite exactamente lo mismo tres kilómetros con cada uno de esos Pokémon es raro que dependiendo de la evolución no varíe pero claro pensad que siempre va dirigido al mismo Pokémon aunque ya esté evolucionado aunque todavía no esté evolucionado por lo tanto eso también tiene bastante sentido luego si nos fijamos en otros Pokémon podremos buscar a Magikar y con Magikar solamente tenemos que andar un kilómetro para que nos den pues un caramelo luego con Gyarados exactamente igual es decir, entre evolución y... imaginaos, ¿no? la primera evolución y la segunda no tiene variación en cuanto a los kilómetros que tengamos que hacer andando o sea que yo creo que está bastante chulo esta actualización creo que le va a dar bastante eh... juego porque vamos a tener como más ganas aún de... de caminar con... con nuestro... con nuestro juego para que así vayamos consiguiendo más caramelos en este caso yo creo que para el primero que lo utilizaría sería para Pikachu porque creo que me faltan unos 20... unos 20... iba a decir kilómetros ya estoy pensando en kilómetros unos 20 caramelos para poder conseguirlo y la verdad que... no sé si los encontraría caminando y buscándolo pero igual, caminando al lado del Pokémon sí que tendría esa seguridad de que puede que sea más fácil encontrarlo luego yo creo que deberían de cambiar un poquito algunos respawns, ¿no? porque suele haber zonas en las cuales siempre aparecen los mismos es decir, siempre aparecen Pokémon muy básicos, muy normalitos y que te encuentres un Pokémon más extraño imaginaos, ¿no? un Poligón un Poligón yo creo que es súper complicado encontrarlo al menos yo nunca he visto ninguno en el radar ni nunca me he encontrado con ninguno ni me ha tocado ninguno no sé si a vosotros, no es ese caso, ¿no? imaginaos, ahí vosotros por la calle y... 10 Poligón ahí, en la calle muy raro sería eso, muy raro pero el caso, chicos la verdad que es bastante complicado encontrar alguno de los Pokémon Jin me apareció una vez aunque no lo acabé encontrando porque creo que estaba bastante lejos aunque me aparecía en el radar y eso es otra de las cosas muchas veces estamos mirando nuestro teléfono y estamos viendo que nos aparece en el radar imaginaos, ¿no? un Magikarp y empezáis a caminar y a caminar igual en Magikarp a ver cómo explico esto para que lo entendáis del todo imaginaros que en Magikarp te aparece en el radar y justamente ese Magikarp igual tienes que irte 5 calles más allá porque lo he estado comprobando y es flipante porque de repente me aparece una vez un Charmander y desde el punto que estaba a donde estaba ese Charmander era como ostras imposible de verdad lo encontré de milagro pero muchas veces te vuelves loco con lo que sería raro yo creo que ya sería hora que metiesen lo que anunciaron de que justamente te iban a aparecer algunos Pokémon avistados que simplemente pues tendrías que caminar hasta encontrarlo pero hay otros que te podrían aparecer perfectamente dentro de ¿cómo decirlo? de una Poképarada ¿no? es decir te aparecería el Pokémon pincharías y te mandaría hasta una Poképarada para que pudieses conseguir a ese Pokémon porque justamente aparecería en esa zona también chicos no sé si alguno os habréis dado cuenta pero bueno el caso yo lo voy a comentar por si alguien no se ha dado cuenta muchas veces cuando os aparezca algún Pokémon y sobre todo cuando sea un Pokémon determinado que no sea tan fácil de encontrar y que sea de una categoría ¿cómo decirlo? que sea mejor ¿no? que el Pokémon sea mejor entonces siempre intentad acercaros cerca de las Poképaradas ya que de esa manera muchas veces yo he tenido la suerte de que me he aparecido en esa zona es decir veía que me aparecía y a lo mejor de aquí a dos calles tenía una Poképarada iba rápido a ese sitio y al final acababa estando ahí y eso me ha salido muchas veces entonces no sé si es que estará hecho de esa manera o puede que yo en ese momento haya tenido esa suerte pero como digo siempre intentad acercarlos dentro de las Poképaradas que tengáis más cerca para así encontrarlo así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado toda esta información he intentado juntar muchísima información dentro del mismo vídeo para que de esa manera lo sepáis todo y la verdad que tenía ya muchísimas ganas de que fuesen metiendo cositas interesantes como esta así que nada chicos si os ha gustado el vídeo no olvidéis de votarlo suscribiros para no perder ninguno y nos vemos en el siguiente adiós